Con normalidad, escolares y docentes acudieron a clases. Los directores de los centros educativos céntricos de la ciudad de Huancayo, con total normalidad, acudieron a las horas pedagógicas, sin tomar en consideración el día feriado que emitió el gobierno regional de Junín sobre el día 9 de julio por las celebraciones de la batalla en Concepción. Que nosotros saludamos el día de hoy a las provincias de Concepción, Ucaray, Marcaballe, en esta fecha tan importante para nuestra región. Sin embargo, ya que el día de ayer también se suspendió las frases por el día del maestro, entonces el día de hoy estamos laburando con total normalidad, tanto el turno de la mañana como el turno tarde. La directora de la Escuela Sarado Corazón de Jesús Amparo Carrión señaló que el documento no llegó al centro educativo, por ello no se tomó en consideración. Yo desconocía sobre este feriado que ha decreto el gobierno regional. Recién en la mañana me he enterado cuando ya han asistido los maestros que escucharon por el noticiero y yo revisé en el portal de la UGEL y no encontré ningún documento. Y como es feriado este laborable pero recuperable, hemos preferido trabajar el día de hoy normalmente. Mientras que en la institución educativa Santa María Reina, en los niveles primaria y secundaria, las clases fueron normales con el 100% de asistencia del alumnado y de los docentes. Porque manifiesta que es recuperable y según nuestra calendarización ya no tenemos espacio para poderlo ajustar, tendríamos que recuperar un sábado, entonces se ha visto por convenir trabajar normalmente. Un día antes la gran mayoría de docentes no laboraron por las celebraciones del Día del Maestro. Ante ello mencionaron que no era justificable perder más horas lectivas.